¡Bienvenidos a un nuevo video! ¡Te saluda con mucho gusto el profesor Geomani! ¡Hola alumnos y alumnas! ¿Qué tal? Bienvenidos al resumen de hoy. Asignatura Artes. Grandes compositores. Cri-cri. Aprendizaje esperado. Opina sobre el proceso y los resultados obtenidos en relación con la presentación de una pieza teatral. Énfasis. Analiza la vida y obra de un gran compositor nacional para la niñez y su impacto en las artes escénicas. Es momento de tener presentes los últimos conceptos que aprendiste en las sesiones anteriores. Aprendiste que la figura rítmica de corchea vale la mitad de una negra. Además aprendimos que podemos escribir separadas o agrupadas de dos en dos y que la corchea se conoce también como octavo. Descubriste que para llenar un compás de cuatro cuartos necesitamos ocho corcheas. Y conocimos a la barra final que nos sirve para identificar cuando termina una melodía o ejercicio rítmico. Aprendiste sobre los silencios en la música y que son importantes para dar énfasis o importancia a una melodía. Los silencios tienen los mismos valores de duración que las figuras rítmicas, por eso se llaman silencio de redonda, silencio de blanca, silencio de negra y silencio de corchea. Hoy tenemos una clase especial. Estamos festejando la semana en donde festejaremos el día del niño. El día del niño y de la niña. Tenemos que recordar a un compositor mexicano muy importante. Él desde pequeño como tú era muy curioso y aficionado a aprender. Aprendió todo lo que pudo, especialmente geografía, matemáticas, astronomía. Fue marinero en un barco, soñaba con conocer el espacio, contó cuentos e hizo mucha música. Estos dos últimos los aprendió más de modo que los combinó en distintos tamaños y formas. Tanto se dedicó a eso que acabó trabajando de compositor, tocando la pianola, el violín. Y así nos contó sus cuentos musicales en la radio durante casi 27 años. ¿Sabes de quién se trata? ¿Quién es el que anda ahí? Sí, es Cricri, el grillito que ha marcado la infancia de muchas generaciones. ¿Quién no ha escuchado la canción de El ratón vaquero? La marcha de las letras. Caminito de la escuela apurándose a llegar. Son canciones que nos han marcado la infancia a muchos y a muchas en México. Francisco Gabilondo Soler, Cricri. Nació el 6 de octubre de 1907 en Orizaba, Veracruz. Asignatura e historia. Los logros del presidente Cárdenas. Aprendizaje esperado. Identifica causas de la expropiación petrolera y el reparto agrario durante el cardenismo. La década de los años 30 estuvo marcada por la crisis de la Gran Depresión y el ascenso de los totalitarismos. Conocer el contexto mundial nos va a ayudar a entender el proyecto político cardenista y sus dos grandes iniciativas que marcaron estos años como una época de impulso a la economía agraria e industrial a través de la creación de instituciones económicas y control sobre los recursos naturales que eran algunos de los ideales de la Revolución Mexicana. Las dos iniciativas del gobierno de Lázaro Cárdenas son la expropiación petrolera y el reparto agrario. Expropiación. Esta palabra puede resultar extraña. Expropiar significa privar a una persona o a un grupo de un bien o propiedad por motivos de interés público a cambio de una indemnización. En el caso de la expropiación petrolera fue a través de la aplicación de las herramientas legales que fue posible retirarles a las empresas extranjeras la propiedad del petróleo para que pasara al control del gobierno. En tu pantalla observas un cuadro el cual tenemos que llenar con la información correspondiente de la expropiación petrolera y el reparto agrario. Antecedentes. El petróleo durante el porfiriato, las concesiones a empresas extranjeras eran muy evidentes. Había malas condiciones para los trabajadores petroleros. Entonces, el presidente Lázaro Cárdenas del Río se basó en el artículo 27 de la Constitución Política de 1917 para expropiar el petróleo y en 1936 promulga la ley de expropiación del petróleo. Hubo huelga de trabajadores petroleros en 1937. Esta expropiación consistió en que el gobierno mexicano tomó el control de la producción de petróleo desplazando a las empresas extranjeras que hasta entonces habían sido dueñas de la explotación. A cambio, el gobierno tuvo que pagar una indemnización para las empresas. Esto fue el 18 de marzo de 1938. Es cuando ocurre la expropiación petrolera. Consecuencias. La gente apoyó esta iniciativa. Hubo represalias de los extranjeros que ya no quisieron invertir en México. México reafirmó su soberanía sobre los recursos naturales y económicos. Y a partir de esto, surge Pemex, Petróleos Mexicanos, una empresa del gobierno. Recuerda que en la tarjetita te dejo un video para que puedas consultar más información acerca de este tema. Antecedentes del reparto agrario. Hubo demandas sociales de la Revolución Mexicana que no fueron cumplidas. Una de ellas era repartir la tierra. La cuestión de la tierra en la Constitución de 1917 está plasmada en el artículo 27. El primer reparto agrario ocurrió de 1915 a 1933. El Plan Sexenal de Lázaro Cárdenas del Río buscaba el reparto agrario como una principal iniciativa. Este reparto agrario era un programa de acción política que consistió en la distribución masiva de tierras y el impulso al ejido para responder al problema de la desigualdad en el campo y a las demandas históricas pendientes de la Revolución Mexicana. Esto ocurre de 1934 a 1940. Consecuencias. Reestructuración del campo mexicano. Surgimiento del ejido y fin de los latifundios. 18 millones de hectáreas repartidas. Esto disminuyó las amenazas de levantamientos y violencia rural. Los logros del presidente Cárdenas son el reparto agrario y la expropiación petrolera. En la tarjetita te dejo otro video para que consultes información sobre la expropiación petrolera. Asignatura Español. La obra de teatro. Aprendizaje esperado. Conoce la estructura de una obra de teatro. En la sesión de hoy reflexionaremos sobre las características de la obra de teatro. Necesitamos recordarlas para poder llevar a cabo una adaptación. Te invito a leer el fragmento de la adaptación El Principito. Escena 1. Personajes. Principito. Flor. Puedes darte cuenta que este fragmento de adaptación tiene incluso una bibliografía. Recordemos las características de una obra de teatro. Recuerda. Cómo se divide. Planteamiento. Nudo. Y desenlace. ¿A qué parte de la estructura consideras que corresponde el fragmento? Yo diría que al nudo porque el encabezado dice segundo acto y en la bibliografía se menciona que la obra cuenta con tres actos. Así que infiero que al inicio del primero se propone el planteamiento y al final del tercero el desenlace. ¿Para qué sirven los actos y escenas? Sirven para ayudar a contar la historia que se desarrolla en los tres momentos, planteamiento, nudo y desenlace. ¿Recuerdas cómo se marcan los actos y las escenas? Los actos con la caída del telón y las escenas cuando entra un nuevo personaje. El planteamiento marca el inicio de la obra. En él se presenta o explican los antecedentes de la historia, aquellos que son necesarios para conocer o comprenderla. ¿Sirve para ubicar al espectador o al lector esta parte tiene alguna relación con el texto narrativo? ¿Consideras que sí? ¿Cuál es? Claro, es el equivalente al inicio del texto narrativo. Ahora dime qué es el nudo. Es la parte de la obra de teatro que desata el conflicto. En este caso es la difícil relación del principito con la flor. El nudo constituye el desarrollo de la obra. En él se presenta el conflicto que adquiere intensidad o se complica conforme avanza la historia. El nudo entonces tiene relación con el desarrollo. Esta es la parte de la obra de teatro que es equivalente al final. ¿Cuál es? Es el desenlace. Recuerda que los textos narrativos fueron escritos para ser leídos o contados, mientras que las obras de teatro para ser representadas, aunque obviamente pueden ser leídas, pero no es su propósito principal. Asignatura matemáticas. El detective en busca de pistas matemáticas. Aprendizaje esperado. Analiza las relaciones entre la multiplicación y la división como operaciones inversas. Imagínate que fueras un gran detective que sigue pistas y resolvieras todos los misterios. Esa misma emoción siente Iker y Ángel cuando juegan con su papá a los detectives estrellas buscando pistas matemáticas para resolver nuevos desafíos. Te pido que tengas a la mano una calculadora. Te voy a explicar lo que vamos a hacer. Lo primero es prestar mucha atención para obtener las pistas y que sea más fácil llegar a la respuesta. A la fiesta de disfraces llegaron muchos números. Uno de ellos tenía el siguiente disfraz. ¿De qué número se trata? Te voy a decir las siguientes pistas. El misterioso número dice ser un quinto de 100 más 8 por 8 y menos el doble de 5. Un quinto de 100 es igual a 20. 8 por 8 es igual a 64. El doble de 5 es 10. Entonces para descubrir el resultado suma 20 más 64 menos 10 que es igual a 74. Y descubrimos al número disfrazado que es el 74. Vamos a resolver el desafío matemático 66, corrección de errores. En una calculadora tecleo 35 por 100 pero se cometió un error ya que se quería multiplicar por 50. ¿Cómo se corrige sin borrar lo que ya está? Tecleé el 35 por 100 y el resultado es 3,500 pero dice que se tenía que multiplicar por 50. Descubrí que sin borrar el resultado obtenido puede dividir entre 2 para obtener el número que quería. El problema 2 dice, en otra calculadora se tecleó 325 por 500 pero se quería multiplicar por 125. ¿Cómo se corrige sin borrar? Entonces hay que basarnos en el caso anterior. Nos damos cuenta que 125 es la cuarta parte de 500. Entonces el resultado debe de ser solo una cuarta parte del que obtuvieron. Así que en este caso se resuelve dividiendo entre 4 y el número buscado es 40,625. El reto de hoy, te invito a resolver las operaciones que quedaron pendientes del desafío 66, corrección de errores, que se encuentra en la página 124, así como los incisos B, C, D, E y F de la consigna que dice sabiendo que 35 por 24 es igual a 840 sin hacer la operación. Espero este video haya sido de tu agrado. Gracias por tu atención. No olvides darle me gusta y dejar tu suscripción. Cuídate mucho, estudia mucho, querido y querida alumna. Hasta la próxima.